Las fuerzas de seguridad de México fueron cómplices del secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y ocultaron documentos clave. Esto revela el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que advierte que el ataque se dio en un contexto de cooptación de las autoridades por el narcotráfico. Tenemos informe desde Ciudad de México. Un juez federal estadounidense bloqueó por 14 días la política de asilo de Joe Biden, que reemplazó al título 42 e hizo que se desplomara el número de cruces irregulares en la frontera sur y que activistas denunciaron por poner en peligro a los solicitantes. El presidente Guillermo Lazo declaró el estado de emergencia durante 60 días en todas las prisiones de Ecuador y autorizó a las Fuerzas Armadas a retomar el control de las cárceles. Esto en medio de una ola de violencia que estalló el fin de semana y deja más de 30 personas muertas. Tenemos reporte desde Quito. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias de América. Soy Santiago Aristía y comenzamos en México. Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, las fuerzas de seguridad del país fueron cómplices del secuestro de los 43 estudiantes de Achotzinapa en el año 2014 y ocultaron documentos que mostraban a dónde fueron llevados varios de ellos. Entre otras cosas, el documento advierte además que el ataque se dio en un contexto de cooptación de las autoridades por parte del narcotráfico. Previamente hablamos con nuestro corresponsal en la capital mexicana, Mario Carboner, quien nos contó cuáles son las contradicciones en las que, según el GIEI, incurrió el ejército para bloquear información. Son varias las contradicciones expuestas por el GIEI. Por ejemplo, no se había dicho que los militares estuvieron en barandillas o que estuvieron presentes la noche de los hechos en el Palacio Municipal de Iguala. La Defensa Nacional había dicho, por otra parte, que existía un centro de inteligencia en la zona, pero que estaba en funciones a partir de 2015, cuando en realidad operaba desde marzo de 2014, es decir, meses antes de los hechos de Iguala. También archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional que se habían declarado inexistentes, en realidad fueron trasladados a otra sede en agosto de 2022. También hubo contradicciones entre las versiones de distintos batallones del ejército en cuanto al hallazgo del cuerpo del joven Julio César Mondragón. Unos dicen que estaba en la salida Iguala, otros que estaba por el municipio de Taxco. Hay algunas de las contradicciones del ejército. Y precisamente el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el martes que se está impulsando una campaña sucia para responsabilizarlo de posibles acciones violentas que podrían sufrir aspirantes presidenciales y también periodistas. Todo esto en medio de la pre-campaña electoral de cara a las presidenciales de 2024. Estoy sintiendo una campaña muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, dijo López Obrador al rechazar las afirmaciones de periodistas que alertaron sobre los riesgos de posibles acciones de violencia contra la precandidata opositora, Xochitl Galvez, ante las críticas del gobernante. Una denuncia. Vamos con más noticias. Un juez estadounidense bloqueó la nueva ley de asilo implementada por el presidente Joe Biden en mayo tras el fin del título 42 al fallar a favor de una organización defensora de derechos humanos que argumentó que la medida que exige a los migrantes coordinar una cita con las autoridades antes de llegar a la frontera o demostrar que solicitaron protección en un tercer país los ponía en peligro. Entre tanto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo estadounidense por haber demandado al gobernador de Texas, quien ordenó la instalación de boyas en el río Bravo para intentar detener el paso de migrantes. Nos lo explica Juan Pupiales. Entre dos aguas, el gobierno de Estados Unidos se enfrenta al estado de Texas por la instalación de unas polémicas boyas en el río Grande, mientras que de puertas para afuera llegan elogios. El Departamento de Justicia demandó este lunes al gobernador Greg Abbott por la implantación de esta barrera fluvial sin permiso federal. Un enfrentamiento que, según Abbott, lo llevará a verse con Biden en las Cortes. Pero desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al mandatario estadounidense por su decisión. La Casa Blanca había expresado que las boyas también tenían una repercusión en su política exterior. Nos pareció muy respetuosa la actitud del presidente Biden, distinta a la del gobernador. La política migratoria está bajo la lupa de los detractores del presidente Biden. El mandatario presume que desde que retiró el artículo 42 en mayo, las detenciones fronterizas han disminuido. Sin embargo, este martes, un juez federal bloqueó esas nuevas regulaciones de asilo de la Casa Blanca, atendiendo una demanda de un grupo en defensa de los derechos civiles. La justicia rechaza que los solicitantes de asilo deban aplicar a ese estatus primero en los países que han atravesado hasta llegar a la Unión Americana. Dice el fallo que cruzar la frontera de manera irregular no debe ser un impedimento para el asilo. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, declaró el estado de emergencia durante 60 días en todas las prisiones del país y autorizó a las Fuerzas Armadas a retomar el control de las cárceles. Todo esto en medio de una ola de violencia que estalló el fin de semana y deja al menos 30 personas muertas. Previamente nos ampliaba la información nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega. Una guerra contra la banda de los lobos habría sido la causa de los fuertes enfrentamientos que se vivieron desde la penitenciaría del litoral. La guerra por destruirse entre sí generó alzamientos y reacciones en diferentes cárceles del país, según anunció la Policía Nacional. La ruptura de alianzas entre las bandas del crimen organizado, los lobos y los tiguerones, se habrían roto generando la decimocuarta masacre carcelaria que se da en Ecuador en 28 meses, lo que generó la declaratoria del estado de excepción por grave crisis internas en todas las cárceles del país. El presidente de la República, Guillermo Lazo, ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacia los centros carcelarios para retomar el control de las cárceles. Se autorizó el uso excesivo de la fuerza y el armamento letal. Imágenes de tanques antimotines y escuadrones tácticos ingresaron a la penitenciaría del litoral junto a 2.700 efectivos de seguridad luego de más de tres días de alzamientos en la cárcel más peligrosa de Ecuador. La Fiscalía General del Estado emite comunicados y cifras de fallecidos que se incrementan a diario. Además, 120 guías penitenciarios fueron liberados luego de permanecer retenidos junto a visitantes y personal administrativo en cinco cárceles del país. La ciudad de Esmeralda fue el segundo escenario de fuertes reacciones ante disputas de las bandas en el crimen organizado con intentos de atentados explosivos en la Fiscalía General de dicha localidad. Un ataque armado a una escuela obligó a la suspensión de las clases y atentados con explosivos en estaciones de servicio. La zona de las Trinitarias en Guayaquil también generó incendios de vehículos, entre otros intentos violentos. Finalmente, un video de Adolfo Macías, alias Fito, líder de los chorenos, sea distribuido en las redes sociales donde se menciona que buscará un acuerdo de paz con otras bandas para poner fin a los actos violentos en el país. Sucede cuando Ecuador está a menos de un mes de las elecciones generales donde las autoridades ya evalúan si está o no en peligro las elecciones. Y en otras noticias, el FMI es más optimista ahora sobre el crecimiento y señala que será del 3% este año, 0,2 puntos por encima de lo que proyectaba en abril aunque dice que los riesgos como la alta inflación siguen presentes. En América Latina y el Caribe el crecimiento esperado es de apenas 1,9% siendo las mayores economías de la región Brasil y México las que tendrán un mejor comportamiento y con Argentina en el fondo de la tabla. En el caso de Argentina, claramente una cosa que no ayuda en este momento para las perspectivas de crecimiento es que enfrentan una sequía severa que está afectando la producción agrícola en una variedad de cultivos. Y obviamente cuando estás en una situación que es frágil para empezar, donde no tienes mucho espacio y recibes malas noticias en el frente de las perspectivas, por supuesto, la situación se vuelve más difícil. Finalizamos esta emisión en Estados Unidos. La huelga de actores y guionistas de Hollywood llegó hasta Times Square en Nueva York. El actor Brendan Fraser participó en un acto para exigir a los estudios mejores salarios en medio del auge de las compañías de streaming. El 13 de julio los actores se sumaron a la huelga de escritores que comenzó en mayo para pedir una repartición más equitativa de la riqueza y garantías en medio de la amenaza que representa la inteligencia artificial. Se trata de la primera huelga simultánea en más de 60 años y se espera que paralice completamente a la industria para septiembre. Es todo por el momento. Recuerden que ustedes pueden ampliar estas noticias y conocer muchísimas más en France24.com. Gracias por acompañarnos. Sigan junto a nosotros.